A ver, entonces, partiendo del proyecto de base las dependencias las voy a ir metiendo según sean necesarias vamos a hacer lo básico que en el ActivityMain vamos a meter un contenedor de fragments me cargo SetExView esto está todo explicado de ayer aquí lo único que hago es busco fragment y todo el mundo ya recuerda que tiene claro la diferencia en el fragment container view y navhost fragment aquí navhost fragment resumido hay que usar el de abajo porque si usais el de arriba vamos a poner dos vamos a hacer otra prueba si intento arrastrar un fragment container view ya me dice que directamente no hay ningún fragment porque fragment container view espera que le asignes un fragment por defecto y de hecho en realidad me va a pasar lo mismo con navhost fragment porque me va a pedir un gráfico de navegación que aún no tenemos vamos a empezar por crear un fragment venga entonces nuevo fragment vale y voy a volver al ejemplo típico de siempre de dos colores fragment red y ya voy a ir creando el otro para manejarnos con los dos vale new fragment otro fragment venga blue fragment y el fragment azul vale que me lo está creando como .kt porque tiene el companion object y toda esta historia vamos a irnos a limpiarlos primero de lo básico por ahora no vamos a pasar argumentos de hecho ahora que lo pienso de hecho los está generando con la gestión de argumentos para hacerlo manualmente que si lo hacemos como lo vamos a hacer ahora ya no sería necesario estoy pensando ya lo hace por debajo a lo mejor es que esto que estoy quitando no es solo simplificar es que igual ya no hace falta usarlo en ningún caso pero bueno ya veremos el método estático para generarlo podríamos mantenerlo pero bueno como aquí se ha hecho una traducción directa de java vamos a lo sencillo por ahora como lo hemos visto ya veremos si lo necesitamos más adelante vale por ahora no voy a tocar nada y meter el binding hasta que no me haga falta simplemente le voy a poner a esto un fondo azul vamos a hacer background así hacemos repasos desde el principio de fragments todo sencillo el text view sí que me lo voy a cargar ya y entonces blue no aquí vale bueno ahí tenemos un fondo de pantalla en el layout del fragment en azul y en el rojo pues lo mismo voy a limpiar estas cosillas el oncreate ni me hace falta esto no me hace falta oncreate view sí y el companion object tampoco lo básico es esto de hecho si no metemos binding con esto ya creas el fragment y aquí tenemos fragment red que también me voy a quitar este text view le voy a poner un background android red light vale bien ahora entonces tvt main ya podemos volver a tvt main y aquí ya podemos arrastrar otra vez pues el fragment container voy a meter los dos para hacer otra prueba el fragment container view me va a pedir que eleja ya uno de los dos el que tenga por defecto blue fragment así comparamos el xml para que se entienda mejor lo pongo aquí y voy a poner media pantalla con eso por ejemplo vale y voy a poner un nav fragment ahora un nav host fragment aquí y me sigue faltando el gráfico de navegación como ayer ya lo creé desde aquí lo voy a crear de la otra manera entonces en red ahora no tenemos una carpeta de navegación hacemos new android resource directory no bueno también pero igual me lo crea directamente creando el file y aquí ya te digo tipo de recursos navigation y ya me pone automáticamente root element navigation y directorio navigation y le pongo el nombre que quiera nav graph por ejemplo gráfico de navegación no voy a crear podríamos como siempre tener un gráfico de navegación distinto por países idiomas tal lo que pasa es que no tiene especial sentido para el gráfico de navegación eso os acordáis que lo habíamos visto para cadenas de strings y demás bien y algo hice mal ah vale aquí ya me dice esta operación requiere estas librerías vale esto ya me pasó ayer también con material con la dependencia vale bueno voy a copiar esto por si acaso las copio ahora ktx aunque creo recordar que funcionó igual sin llegar a meterlas aquí tenemos esto esto habría que meterlas por aquí abajo pero bueno vamos a probar tampoco me pare de leer el mensaje en detalle pero las vemos igual parece que funciona a ver el gráfico de navegación entonces le voy a voy a incorporar los dos fragments para utilizarlos a que también por cierto no hemos visto navegación a otra activity que tampoco tiene mucho problema aquí también se puede poner activity main vale luego podemos hacerlo vale entonces pues red fragment blue fragment el primero que puse fue blue fragment que va a ser el que esté en la start destination o sea el que cargue del principio y el red fragment pues ahora le voy a poner que desde blue fragment se puede ir a red fragment y entonces me añade la acción esta vale bien si si ejecutamos bueno espera me falta esto para que se vea algo aquí consentida añado el nav host fragment ahora si que me va a dejar y ya puedo añadir ese gráfico entonces bien este me lo pone completo ahora voy a repartir el espacio entre los dos para lo cual podría simplemente vincular este a este al top y ahora les pongo altura 0 dp debería ser lo más rápido 0 dp estos no sé por qué no los genera con match parent ya no no lo está pillando bien porque este ah este ah vale no no me puso los constraints pensaba que sí pues voy a tener que crear una cadena al final o meter un guideline quería hacerlo más sencillo a ver constraint layout si no meto un linear y ya está orientación vertical primero este altura 0 dp ah esto me estaba guiando que había un match parent y este 0 dp match parent también esto fuera en upgrade button y por qué no ocupa todo no me está poniendo el color simplemente ahí por eso me estaba liando también vale ahora ya tengo pantalla partida una con el fragment container view otra con el fragment container view que es un nav host fragment lo que me sorprende es que en este no está metiéndome directamente el azul que debería blue fragment fragment blue pues es lo mismo curioso no lo carga no lo carga en el designer bueno vamos a probar si ejecutamos ahora debería estar la pantalla completamente azul aunque está partida a la mitad se entiende ¿no? hasta aquí lo que estoy haciendo esto es para que comparamos para poner énfasis sin comparar los dos xml voy ordenando esto también para que los atributos que nos interesan estén donde quiero que estén vale 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 la diferencia principal entonces enfatizando entre cuando elegimos en el designer un nav host fragment o un fragment container view es que si es nav host fragment es esta diferencia el atributo si solo metemos un fragment container view lo está tomando como eso exclusivamente un contenedor de fragments como para ponerlo estáticamente que luego habría que hacer una transición con un replace o lo que sea como habíamos visto en el ejemplo de fragments para modificarlo manualmente en este caso le está indicando y veis que se carga bien no sé por qué aquí no azul y azul realmente la pantalla está partida son dos cosas pero en las dos estoy cargando el azul podría ponerle aquí el red para que quedase más claro de hecho red fragment voy ejecutando mientras para que lo veamos y decía la única diferencia es que nav host fragment en lugar de cargar directamente un fragment carga el gráfico de navegación lo que es más bien aquí la clase que gestiona la navegación que ya se llama nav host fragment y lleva incorporado el gráfico de navegación que está vinculado a ese nav host fragment ¿vale? entonces un paso más allá ya para todo viene desde aquí o sea es una extensión de lo que ya había teníamos un contenedor de fragment donde cargábamos un fragment y manualmente nosotros lo modificábamos ahora ¿qué se nos da? se nos da una dependencia que nos incorpora unas librerías para que a través de este elemento ya se gestione toda la navegación utilizando el gráfico bien aquí lo tenemos entonces ahora en el de abajo es donde queremos ver cómo hacer pues una navegación para pasar al gráfico rojo para eso la acción ya la tenemos que ya la pusimos en el gráfico la posibilidad de pasar de aquí a aquí ya existe con esta acción que tiene este nombre entonces en blue fragment vamos a añadir pues por ejemplo un botón el oncredit no me hace falta vamos a añadir un botón aquí aquí sí que voy a pasar a poner un constraint layout porque luego le voy a meter también un edit text entonces lo que teníamos podría haberlo copiado el que tenía de ayer la verdad para no perder tiempo pero bueno aquí pues nada un botón y le voy a poner ya un edit text que lo usaremos después de números vale esto amplio aquí pues voy a crear una cadena vertical por ejemplo cadena vertical vale tipo de cadena empaquetado para que estén en el centro siempre horizontalmente los alineo los pongo directamente en el centro ambos sin más vale y ahora los separo un poquito poniendo un margin top aquí por ejemplo entre los dos de 15dps y le voy a poner un fondo de color distinto al edit text para que quede pues yo que sé para que destaque background que no sé si aquí esto será white vale color white pues por ejemplo y los ems estos son muchos lo voy a poner en cuatro vale y tenemos el botón que luego enviará pues eso ahí estamos vale vamos a preparar el botón sin pasar información entonces para eso en el blue fragment tenemos que hemos hecho el on create view e inmediatamente después del on create view viene el método on view created vale vamos a utilizar el binding como siempre entonces a ver si soy capaz voy a hacerlo de memoria no creo esto es un bar barra baja binding que es la propiedad de apoyo igual que la declaramos como de tipo ah perdón aquí sí que tengo que modificar en el gradle y añadirle build features que no sé por qué no auto completa view binding y aquí que ha pasado algo hecho mal no signature ¿cómo? correcto igual es eso sí, era eso vale entonces el binding ahora lo puedo declarar como de tipo fragment blue binding nulable y lo inicializo a nul con esto tengo la propiedad de apoyo y para evitar trabajar con la propiedad nulable creamos también valbinding esta sería la itinit creo si alguien lo tiene por ahí que me corrija si no está bien esta puede ser la itinit con un get que eh binding tengo que ¿cómo? ahora lo repasaré y estos son privados ¿no? en cualquier caso eh sí me estaba sonando que era sin el vale y el get como aquí y ahora el get que no el get es igual a bind a este afirmando que no es nul y vale y el late init claro como ya está definido por el getter no es un late init porque ya es un creo que esto sería una lazy initialization no estoy seguro eh vale nada fuera con esto con esto llega entonces ahora aquí en el on create view hacemos el binding igual a eh y aquí sí que no me acuerdo como era era inflate algo ¿no? ¿eh? ¿eh? vale y y esto recibe container ah sí ahí está container y false ok vale y y entonces ahora ya podemos hacer no ya está ya haríamos un return de binding punto root ¿se entiende esto más o menos lo que estamos haciendo? vale y ahora en on view created yo creo que está mejor ahí ya tenemos el ah bueno importante acordarse de cuando hacemos el binding ¿qué nos falta del binding? el binding de los fragments tiene otra particularidad aparte de las que acabamos de hacer tenemos que tener el on destroy view on destroy view porque en el on destroy view hay que acordarse de de volver a poner a nul el binding me parece creo ¿no? ok bien vale y entonces ahora aquí sí que ya podemos usar el binding para binding punto el botón hacerle un set a un click listener y en este a un click listener podemos usar la navegación recuperando el find nav controller con el nav controller le hacemos navegamos a y aquí es donde le llamamos las dos opciones ahora sería buscando directions con directions que aquí es lo que no aquí me falta la dependencia para usar directions bien y aquí es donde nos venimos aquí y tenemos que vamos a intentar verlo desde la documentación para explicaros cómo lo hice aunque no sepa bien lo que estaba haciendo la verdad pero estaba yo en lo cierto pass data between destinations con safe parks vale aquí nos indica estas referencias ¿no? que habría que meter esta dependencia por algún motivo con la versión nueva este es el build gradle que teníamos tradicionalmente a nivel de de aplicación no de módulo este ahora como veis tiene un formato completamente distinto directamente se ponen los plugins top level build file tal bueno nada creo que en parte es porque también ha cambiado el settings punto gradle y las dependencias ya vienen por aquí ya se gestionan desde aquí el caso por lo que yo he visto no es necesario meter esta dependencia lo que hace falta es directamente este plugin pero para que este plugin perdón el de el de Kotlin a ver si la lié por haber metido y no la de Kotlin ayer no lo sé sería este y la historia es esto sería con idea de ponerlo aquí en el de la aplicación pero para ello hay que copiar el mismo con este ID y añadirle este formato que usa ahora y ponerle aquí la versión adecuada realmente aquí cuando yo lo hice si me funcionó la primera vez fue siguiendo este patrón por intuición estoy siguiendo una cosa que tiene poco lógica pero no me he parado todavía a ver entender bien qué está pasando con el gradle y por qué hay que hacer esto cojo esta versión las pilla igual esto es lo mismo que nos pasó si te fijas con como anécdota un poco pero de hecho creo que son idénticas acabo de ah bueno cambia si usas un BAL o usas un DEF ahí pero bueno de todas maneras estoy haciendo un invento porque me estoy cogiendo esta línea de aquí y utilizándola para hacer el otro formato o sea tampoco es eso pero como anécdota fijaos en esto que me decíais mucho hay que ponerle igual no hay que ponerlo te pilla los dos así que no tengo muy claro bueno el caso es que venimos aquí la versión de marras vamos a probar solo así sin añadir la otra ya por curiosidad a ver si con esto ya va bueno esto el gradle va y ahora aquí a ver si era Directions no Directions no está no debería ser Blue sí pero con Directions debería aparecer a ver si debe ser que nos falta entonces añadir esto también en la del módulo a ver ¿qué pasa? a ver ahora sí ahora está vale son esas dos líneas hay que añadirla también en el módulo a lo mejor no es la manera más correcta de hacerlo pero bueno no nos vamos a parar a hacer en detalle con gradle vale Blue from End Directions punto y ahora ya me sale la acción o la acción que quiero y con esto ya debería ir el botón hacer el cambio vamos a probar vale ya tenemos aquí ahora aquí da igual lo que pongamos pasa de otro fragment bueno pues me pasa al rojo bien la navegación hasta aquí correcto ¿alguna duda hasta aquí? vamos a ver entonces cómo hacer ahora para pasar datos volvemos a Blue Fragment bien y ahora aquí habría dos opciones vamos a hacerlo paso a paso luego ya nos paramos a ver si limpiamos el código podríamos coger esto meterlo en una acción quiero probar una cosa que no me funcionaba hoy no creo que funcione pero juraría que ayer me funcionó acción punto no hay arguments pero no sé cómo se cargan ahí no da igual es lo de antes con ponerlo aquí ya estaría ah no pero me falta el argumento de marras entonces en red aquí no aquí no en el gráfico de navegación aquí nos falta añadir un argumento cierro aquí abro argument le voy a poner un name vale argumento ¿eh? red type add type type pues integer por ejemplo aquí esto era con int o ya no me acuerdo cómo lo hice integer como lo tengo en el otro como ínteger así sí vale ínteger y auto y cerramos vale y ahora en blue fragment aquí podríamos hacer a esta acción pasarle aquí directamente pues el valor que queremos meter ahí que podría que lo mismo de antes podríamos leerlo de bueno para que quede más val valor igual a binding punto edit text number punto text punto to aquí no permite hacer hay que hacer el toStream primero y el toInt vale una pregunta si ¿no tendrías que haberle puesto un valor por lo que no hace falta en este caso? parece que no te obliga a ello el que lo quieras usar o no usar será un criterio de diseño vamos a ver qué pasa como ya lo habíamos probado con él vamos a probarlo sin él de poner cosas mejor intentar lo de siempre cuando estéis probando cosas primero hacerlas así para ver qué peta es como ahora que no le estoy poniendo las dependencias luego os comentaré porque para bien ese mensaje que salió antes no estaría de más poner igualmente las dependencias de navegación típicas de KTX pero bueno y esta acción es la que pasamos ahora y con esto debería estar ahora lo que pasa es que tenemos que hacer algo con ello en RedFragment habrá que recibirla un poco más en RedFragment lo voy a hacer en UnViewCreated creo a ver cómo lo tengo aquí aquí hay más chichas un momento voy a ver cómo lo tengo en el otro proyecto un momento yo creo que debe ser con RequiredArguments o sea RequiredArguments punto esto lo ya habíamos llamado número ¿no? y no ah vale hay que hacer todo esto sería aquí además igual que teníamos antes Directions ahora tendremos BlueFragmentArgs BlueFragment deberíamos igual aquí me falta igual aquí sí que necesito otra dependencia BlueFragmentArgs Args ya sé ya sé lo que quieres decir a mí también me confundió dices porque el argumento está en el Red y la acción está aquí es confuso porque luego tú le pasas el argumento a la acción y sí a mí me resulta extraño pero el argumento se pone en el que se recibe ya me había fijado en ello sí voy a intentar parchearlo arreglarlo por mí mismo ahora por probar y así vemos qué pasa si a alguien se le ocurre algo que me diga y si no veo el otro pero me debe faltar aquí me imagino que me falta una dependencia esto debería ser así yo creo me parece pero para esto tendría que tener este BlueFragmentArgs que y pero esto es de SaveArgs y SaveArgs sí que lo tengo nada ahí no debería ser RedFragmentArgs porque lo que al momento es ah gracias va a ser eso sí este sí que lo tengo bien visto efectivamente claro no me genera un BlueFragmentArgs porque no hay argumentos en BlueFragment vale SaveArgs igual que me genera Directions me genera automáticamente esto entonces sí ahora vamos a eso pero bueno paso a paso es que lo llamé argumento Red no lo llame número ahí está argumento Red este con esto recibo el parámetro ya lo tengo y ahora lo puedo decir va al argumento argumentar y puedo hacer con esto pues un Toast o un Snackbar venga para recordar que también existen aunque esto tenía una particularidad aquí que no recuerdo ahora del contexto a ver si no me la haría es con Make no con MakeText el contexto sería el Activity espero si no hay que cambiarlo luego el contenido será el argumento este recibido la constante Snackbar punto length short y esto será un punto show no hay que hacer un paso intermedio a ver voy a buscar un ejemplo de un Snackbar que ahora ya no estoy seguro no hay que hacer el material design vamos al oficial implementación en Android aquí vale Snackbar make pues si punto show que hice yo y lo único es este content view el lío está con esto el contexto es la vista contenedora el show está bien pero me está fallando el Make por la Activity le estoy pasando la Activity esto es un Fragment binding.ruta lo mejor aquí no tengo binding que bien bueno pues vamos a ponerle binding a esto también pero ahora va a ser con red vale de hecho todo esto y refinding refinding y ya estaría y de aquí limpio este y me ha pillado esto parece que a ver si funciona vale pues vamos a probar parece que ha fallado que no lo ha cargado a ver que pasa red fragment 32 aquí hay un problema que me dice require arguments tengo que cursar require arguments algo estoy usando mal en esta línea igual esto pupa dentro algo así require arguments el tipo de datos no 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 pero el error es otro aquí me está dando y leca fragment no tiene ningún argumento pero me está marcando en esta línea no está llegando al snackbar el problema está antes el problema está en esta línea que no tiene argumentos fragment red fragment no tiene argumentos me dice red fragment no tiene argumentos pero esto me lo deja crear a ver mirando en el otro si en modo de require arguments va dentro del front bundle el args y de ahí accede al argumento de hecho el id me lo está pillando lo único que pasa es que aquí con eso construye el view model a través de un factory pero realmente podría usarlo directamente parece estar bien a ver antes de mirar el otro bueno voy a ir cargando el otro fichero el otro proyecto que creo que lo tengo por ahí en algún lado ¿no? navigation si ¿eh? el dato no ha llegado el dato es el de pero es que no ha llegado a enviarlo no es en tiempo de ejecución ya no está cargando la pero eso es raro ya es que este error a ver vamos a probar otra vez a ver si simplemente no vaya a ser que sea uno de estos momentos en los que simplemente se vuelve loco ¿cómo? no no pero el error si por falta de valor por defecto debería ser ah porque estoy hablando en rafragment directamente ah espera espera que no está mal traído cuidado si os acordáis no sé si me decís lo mismo pero me has dado una idea de que puede estar fallando claro cuando arranco le metí un rafragment arriba estático este rafragment se está cargando y está intentando acceder a esto que hago aquí y a lo mejor no está recibiendo argumentos me da que igual van por ahí los tiros entonces habrá que gestionar cuando cuando esto es nul que a lo mejor vamos a probar esto a lo loco lo único que ahora se me ha quedado pillado y no me deja ejecutar a lo mejor es porque está cargando el otro proyecto tengo demasiadas cosas aquí este fuera y este bueno esto es el grad el que me obliga a cargar este pero vamos van a ir por ahí los tiros voy a cerrar esto vamos a solucionarlo pero no sé por qué no me deja ejecutar ahora aunque aquí que me está diciendo no que no es necesaria con esto no lo vamos a solucionar red fragment art existe a lo mejor no lo recupera en todo caso aquí también me dice que no es interesante porque esto realmente no se me ha dado el caso pero podría también podríamos querer cargar un fragment que pueda recibir argumentos y que hacer en el caso a lo mejor no queda más remedio que meter un default también te digo voy a como esto tiene pinta de que no va a ir vamos a probar de todas maneras ya que está pero le voy a le voy a ir metiendo el default y vamos a conseguir primero que funcione y luego si tal ya lo romperemos si aquí falla ahora si tendremos un mensaje que sea como el de antes si es el de antes vale entonces vamos a ponerle un valor por defecto y y donde estábamos y quitarla el experimento este que fue muy aventurado y vamos a probar así primero no sigue fallando no o sea falla pero el mensaje lo pone cuando quiere a ver ahora otra vez red fragment no tiene ningún argumento vale a ver vamos a los pocos vamos a probar primero lo que sabemos que debería funcionar que sería quitando este fragment container de aquí que lo voy simplemente a comentar vamos a probar así de manera que no me cargue el red fragment desde el principio cargamos la activity en blue pasamos y vamos a ir dando depurar que sucede vale bueno bien y ahora si le doy a pasar otro fragment sin más aquí ya me está fallando otra vez y aquí ya no debería ya es más raro y lo curioso es que el mensaje lo saca cuando quiere por lo que veo a pinfo no me va a robar nada a ver vamos a repasar un momento tenemos el fragment container view el navigation graph me está cargando el blue primero tenemos la acción valor por defecto de tipo inter argumento red red fragment aquí tiene que haber algo mal algo estoy haciendo mal en esta línea seguro pero bueno voy a abrir el otro proyecto y echarle un ojo entonces en el que lo tenía arreglado vale a ver aquí creo que también lo hacía de azul a red en azul en la controller ah pero aquí lo estoy pasando es al reverso ¿qué estoy haciendo? es en otra rama el cambio de parámetros es en otra rama en pass data vale checkout red fragment vale aquí estamos pues sí que es como lo estaba haciendo yo ¿no? parece que sí es la misma línea vamos a comparar argumento recibido igual a red fragment art está todo idéntico salvo que el nombre no pero el nombre me lo autocompleto eso es porque está escrito distinto en un sitio y en otro debería estar bien esto no debería tener que ver para que fallase lo estaré enviando bien ¿cómo lo tengo aquí? me lo envío aquí es donde lo hacía distinto vamos a verlo si aquí el plugin está aquí puse el plugin de Android no el de perdón el de Java vamos a repasar las diferencias aquí aquí teníamos esto lo hice con el LED para evitar problemas pero ahora para simplificar primero la comparación lo voy a hacer a la vieja usanza asumiendo que no haya problemas y que no pasemos null que sería pasarle esto a la action con argument esto es lo que cambiaba esto es lo que no me estaba permitiendo por hacer la versión de Kotlin por eso tenía el lío action esto es esto sería así lo otro es simplemente limpieza de código para evitar la excepción y así que está fallando aquí y en este así funcionado me parece pero tengo que bajarle aquí el gradle este así mismo ya a ver vamos a ver si vamos deduciendo que pase luego lo miramos ahí en el tuyo pero vamos a probar aquí las diferencias porque quiero también pasarlo a Kotlin supongo que cuando le ponga el punto Kotlin no me va a dejar hacer esta línea sino que va a impedir que lo pase como parámetro que es lo que me estaba pasando en el otro que es lo que me estuvo rompiendo la cabeza hoy pero vamos a ver si esto funciona también habría que autorizar el gradle que es lo que me da que es eso si es que me da que es eso porque este no fue el comportamiento de... a ver si solo... ahí solo lo minimicé bueno es que igual es el mismo claro que lo estoy usando dos veces vale ahí estamos entonces ahora si le doy a rojo saltaría la excepción si le paso un número aquí lo recibe correctamente bien ahora siguiente paso vamos a actualizar esto aquí realmente debería ser debería usar la de Kotlin entiendo que es lo que estoy haciendo distinto ahora en el otro sería así me parece y tal vez aquí no aquí es la misma vale vamos a probarlo ahora y aquí no da error y sin embargo ahí estamos esto es lo que me estaba a mí volviendo loco claro que aquí en la otra aquí me había incorporado el plugin normal y no el de Android entonces para corregir esto esto para hacerlo bien ahora lo que deberíamos es meterle esto bueno le voy a poner un val por ahora val yo que sé número y aquí le voy a pasar número y esto lógicamente va para arriba vale vale y luego hay que ver que hago con esta línea entonces aplicar a la situación actual vamos a probarlo así entonces a ver si va aquí tenemos un problema entonces a ver not directions in a ver aquí dentro del blue fragment directions está dando problemas blue fragment directions está aquí option to fragment a ver teniendo en cuenta que no está dando un problema en una clase que es autogenerada el problema tiene que estar en otro sitio no en el que directamente nos marca otra cosa sería abstract member get action id in the finite in the directions ¿por qué? porque estoy usando esto para algo a ver solo me da este error no me indica argument sobre right nothing donde estamos aquí aquí seguimos en la misma claro no me sale fuera pues el tema será algo que estoy haciendo mal donde la llamo pero es curioso entonces igual esto no es tan sencillo como hacerlo así algo estaba haciendo yo distinto y sin embargo el otro también me volvió a funcionar y lo tenía actualizado ahora vamos a comparar con el tercer proyecto con el de en el que hacemos esto voy a abrir ya todo si se me mojo aquí sí que es así y aquí debo estar a ver que plugins estoy usando el de Kotlin que se incorporó de la manera nueva está igual que el otro curioso entonces y este funcionaba que está pasando entonces el error me lo da ya en directions igual es algún problema de esta dependencia que no sea así entonces pero esta sí que era común tanto para Kotlin como sin Kotlin ¿no? he cambiado algo es lo mismo bueno también a ver que no estemos cartando que con los tres abiertos y tal nos esté cacheando lo que sea voy a a ver vamos a pasar de este my application vamos a intentar que funcione primero este luego abro la otra aplicación de nuevo voy a actualizar ya que estamos gradle no vaya a ser que estaba un poquito así vale y a ver y por si acaso vamos a vamos a limpiar de todo aquí y ejecutando de nuevo a ver seguimos con el mismo problema pues actualizando las dependencias de navegación a la última versión parece que sí que va ahora voy en el otro que estábamos haciendo ¿no? aquí una versión que es la 241 ah sí ahora vamos a hacerlo con la nueva ahora me voy al otro proyecto y le echamos un ojo a ver en este que acababa de crear vamos a echar un ojo a ver si porque fallaba aquí bueno vamos a revisar todas las dependencias todas las dependencias y ya primero aunque aquí parece que estaba todo actualizado aquí lo que pasa es que no tenía las de navegación igual el problema desde el principio era ese vamos a meterlas claro si en el otro sitio fallaban solo por no ser actualizadas y ya no había salido el warning esto bueno claro la parte mala pero también se aprenden cosas de lo que os decía intentar hacer las cosas forzando romperlas en vez de ir a la versión que funciona y no entender que pasa lateralmente a ver vamos a probar así hay algunas más por ahí que son relevantes pero a ver antes no llegaba a cargar hasta aquí llegábamos ¿no? el problema ahora 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 sí lo pasa pero el snack bar no ha aparecido pero el problema pero algo algo hemos avanzado el problema era de dependencias ahora vamos a ver por qué no me está mostrando el snack bar ah vale sí lo desactivé por si tenía algo que ver pues vamos a probar así incluso voy a volver a descomentar lo que teníamos aquí vamos a jugarnosla a ver si va todo bien y vamos a probar ¿qué pasó ahí? no esto esto simplemente que se quedó quedándose pillado no pues ahora falló ¿eh? ¿lo que? ¿esto? lo de siempre me la jugué no salió vamos otra vez paso a paso vamos a hacerlo solo con esto primero a ver si así funciona aunque ahora ya se ha quedado esto pasa mucho pero hay que habituarse que a veces se lidre con el tema del binding hay cosas que todavía están estamos bajando con cosillas que están bastante en beta entonces vale ahora un 3 pasar al otro fragment vale pero ahora a ver el error parece ya más concreto ahora ya es en el snack bar así que esto ya es otra cosa ah esto sí esto es el 2 string que he comentado antes Armando efectivamente ¿reconocéis la excepción? esta hay que reconocerla rápido string ya me está hablando de un recurso 0,3 yo le estoy pasando al número 3 está buscando el recurso que tiene ese ID entonces esto se puede hacer un 2 string o esto y entonces ya sabe que es el IN pero dentro de un texto de una cadena de texto para que no busque un recurso con ese ID y ahora sí que ya debería ir vale vale ahí tenemos el snack bar funcionando correctamente si volvemos atrás quito esto aquí me saltará la excepción de porque no estoy controlando el number form a exception que ya lo vimos ayer que esto ya no me paro por ahora ya deberíais saber como solucionarlo sin mayor problema y si lo gestionamos o sea haría el default lo que no hemos probado lo que no hemos probado todavía es que pasaría si no tiene default y gestionamos eso pero bueno vamos a solucionar primero lo otro que tiene que ver con eso que pasa entonces si queremos cargar directamente un red fragment queremos cargar directamente el red fragment va a ser este va a hacer este proceso voy a descomentarlo vamos a intentar hacerlo le voy a ir dando voy a minimizar y ver y ahora el problema está aquí aquí debe estar fallando algo con esta línea porque el argumento efectivamente me dice que no está recibiendo ningún argumento y aquí sí que tenemos un argumento por defecto sí ahora hay un default así que el problema tiene que ser otro algo de aquí habrá que hacer una comprobación de si los argumentos si tienen algo vamos a revisar la documentación esto no lo mire por aquí se debería contemplar esa posibilidad con bander esto tengo preparado otro ejemplo también con un paquete pasar un objeto en lugar de un tipo básico lo añadiré a ver si estos días ah mira pasar datos a la a la destination de estar esto es básicamente el problema que tenemos o sea no esto es esto sería pasarlo entiendo yo en el create ya unos datos que saques del otro lado en el momento en el que lo creas pero no entonces el problema la cuestión tiene que estar antes bueno lo lo dejo aquí si queréis tampoco lo voy a pedir y me queda pendiente solucionar eso y ya os lo comentaré y de aquí de todas maneras este creo que lo voy a guardar o si no lo volveré a subir con esto por las diferencias que tiene o por algún lado meteré los ejemplos que estamos viendo ahora digo más que nada seguramente suba uno creo que ya voy a guardar este en GitHub y hacer un repo nuevo para subir el mismo que tengo es casi como el que tengo en navegación pero con el con la idea del nuevo y os comento probad eso y probad también a revisar un poco el problema de la acepción ¿no? ordenad el código para que pasa en caso de que no haya int y queda pendiente si alguien encuentra como solucionar el problema este de cuando no se reciben argumentos o sea cuando lo cargas por primera vez que me avise si no voy a intentar solucionarlo yo vale del resto ¿alguna duda está aquí? ¿cómo se minimiza esto de aquí en el emulador ahora? Alejandro me pregunta el exam de los juegos que vienen es que yo no tengo las horas anteriores